Hola chicos, mirad lo que os traigo hoy, una muñeca LOL OMG World Travel Estoy super emocionada con mi primera muñeca LOL y sé que me va a encantar porque es viajera y a mi me encanta viajar Pero lo mejor de todo chicos, es que además de la muñeca, viene con 15 sorpresas, todas de temática de viaje Aquí tenemos la caja, esta es la muñeca LOL que yo he elegido, se llama Fly World Y por lo que he leído, es la hermana mayor de la muñeca Oops Baby Y cuando la he visto, me ha encantado, le encanta viajar y es la piloto y azafata del avión de Lady Diva Aquí abajo tenemos las tres muñecas de la colección, City Babe, Fly Girl, la nuestra y Sunset Son todas preciosas, vamos a ver que es lo que nos dice aquí y ya abrimos la caja Nosotras hermanas tenemos nuestras maletas listas y estamos preparadas para pavonearnos con vemencia por todo el globo Ojalá estuvieras aquí Pues nada chicos, no me entretengo más, que tengo muchísimas ganas de ver Fly Girl Y aquí la tenemos En el lado izquierdo de la caja tenemos la muñeca, su maletita, el pasaporte y los sobres con las sorpresas Tiro de esta pestañita y saco la caja Wow, pero que bonita es, vaya hojas que tiene, es preciosa y vaya melena larga, me va a encantar cepillarle el pelo Y mira chicos, una vez que hemos sacado la muñeca, la caja se puede utilizar como set de juego Porque mirad, que fondo tan chulo Y aquí tengo todo Esta es la muñeca LOL World Travel Fly Girl Mirad que bonita es de cara, me llama mucho la atención, los ojitos tan grandes que tiene Tiene el pelito rubio Y lo lleva apinado, con una coleta Y mirad que larga Me encanta, porque al final de los mechones Tiene tirabuzones, que bonito Y cuando no tiene que trabajar, se viste Super moderna Mirad que top tan bonito Lleva puesto En color rosa, con brillantina También en rosa y plateada En la parte de abajo, lleva una mini falda Es la del uniforme Y unas leggings, haciendo juego Con el top Y mirad los zapatos Vaya taconazo Wow, son super bonitos En color gris, plateado Y se atan con una pulserita al tobillo Estas muñecas son articuladas Mirad como mueven Y doblan los brazos También las manos Que se pueden quitar Para vestirla mejor Y mirad, me ha llamado muchísimo la atención Las uñas que tiene Son preciosas Son muy largas Y de color rosa Y ahora, que ya hemos conocido A Flycore Vamos a ver El resto de sorpresas Aquí tenemos Su maleta de viaje Mirad que chula es Tiene un asa Para que la pueda llevar Cómodamente de la mano Es de plástico duro Y vamos a abrirla Para ver que hay dentro Wow Una sorpresa A ver, a ver Viene envuelta Con un papel super bonito De aviones De temática de viaje Y tenemos Oh, que guay Unos pendientes Que chulos Va a ser guapísima Chicos, no me esperaba ya esta sorpresa Y eso que me había fijado Que no tenía pendientes Ahora sí que está guapa Y bueno chicos Ya veis que aquí Dentro de la maleta Podéis meter Un montón de cositas De vuestra muñeca LOL Para que se vaya de viaje Otra sorpresa Que venía Es este cepillo De color rosa Para cepillarle La melena Que tiene También venía Su pasaporte Para poder viajar Mirad que bonito es por dentro Con su foto Y seguimos descubriendo El resto de sorpresas Aquí tenemos Un sobre sorpresa Mirad que bonito también El papel Con aviones Viene con una perchita Así que seguramente Sea Una prenda de ropa A ver, a ver Que lo abro por aquí Y es La chaqueta del uniforme Pero que cosa tan bonita Me encanta Haciendo juego Con la faldita Que era super bonita Así en un color Azulito Grisáceo Con detalles en rosa Mirad Pero si Son de cuero Que bonito Y el cinturón Que también Me encanta Ya le he puesto la chaquetita Mirad que bonita le queda Ahora sí que mola El uniforme Me parece super elegante Y moderno Y en este sobrecito rosa Tenemos la última sorpresa Así que venga Vamos a descubrir Que es Hola Su gorrito de azafata Con micrófono A ver Que se lo pongo Le queda genial Pues nada chicos Ya hemos visto Todas las sorpresas Que venían en el set Así que ya tenemos A nuestra muñeca LOL World Travel Preparada Para viajar No os olvidéis De darme un me gusta Si os ha gustado Y de suscribiros al canal Para seguir viendo vídeos Os quiero No os olvidéis